Chicos, por favor, encienan sus cámaras. ¿Sí logran ver la pantalla? Muy buenos días, chicos. Comenzamos con la oración de la mañana, del día jueves 8 de octubre del 2020. Mi día comienza con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a rezarle a nuestro padre con el niño, la niña a Samantha Estudillo. ¿Quién era? Sí, Samantha, está Samantha. Samantha, buen día. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Perdóname a los que nos ofenden, que nos descaguen en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. También rezamos a nuestra madre. Cristófer. 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 ¿No está Cristófer? Cristófer. A ver, Susan, ayúdame con él. Dios te salve, Susan. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, Susan. Las intenciones para la oración serán por los misioneros y misioneras del mundo entero, especialmente por las hermanas domínicas de Nazaret, que ayudan a los más necesitados en la misión de África para que Dios les dé salud y fuerza para seguir siendo el bien. ¿Shayel? Para que pronto termine esta pandemia, que ha traído tanta enfermedad, muerte y pobreza. Y para que pronto la humanidad recupere la salud. Gracias. Gracias. ¿Me ayuda, Camila? Camila, paladines. ¿En la tres? Sí, mi amor, la tres. Por los maestros que tienen una misión muy importante en la sociedad, educar a las niñas y la juventud para que Dios les dé mucha sabiduría. Y por su fuerza y en su trabajo. Muchas gracias, Camila. El día de hoy, el tema es el mejor misionero. Había una vez un hijo de un rey que vivía en un palacio con muchos sirvientes. Él tenía el respeto y honor de la gente. Todos lo querían. Un día, él salió de su hogar para ir a un país a contar acerca de Dios. En este país, este hombre vivía muy humildemente, sin casa y sin las comodidades de su hogar. Algunas personas le escuchaban y creían en lo que él decía, pero otros no. Riendo y burlándose de sus palabras, fue tanto el odio y rechazo de la gente hacia el hijo de este rey que llegaron a matarlo. Bueno, ¿reconoces el nombre de este hombre? Chicos, ¿alguien puede decirme de quién habla la historia? De Jesús. De Jesús. Gracias, Susan. Sí. Habla del hijo de Dios. De Jesús. Mira, aquí podemos ver cuando Jesús está enseñando a los niños. Chicos, esta es nuestra misión, ¿verdad? Como cristiano, llevar la palabra de Jesús, de Dios. Si logran ver, chicos, en la multitud, cuando Jesús enseña a conocer la Biblia. Ahora sí, Christopher. Está Christopher. ¿Quién me puede ayudar con la Sagrada María? Vamos, Shayel. Muchas gracias, Shayel. Shayel. Sagrada María, vuestra esclavos soy, con vuestra licencia pasar este diablo. No permitas, Madre mía, porque sos inmaculada de confesión. Que quede pecado mortal y muera sin confesión. Vos, como mi buena madre, dame a tu sarta bendición. Que la recibimos en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Shayel. Gracias, chicos, por haber realizado con mucho amor la oración del día de hoy, jueves 8 de octubre. Ahora sí, vamos a comenzar a tomar lista. Vamos a comenzar a tomar lista. Demian Álvarez. Demian Álvarez. ¿No está? Mis, buenos días. Dice que no le coge la señal. Mandó mensajes en WhatsApp. Ah, ya listo. Muchas gracias. Sara Álvarez. Presente, mis. Aline Andaluz. Aline. Buenos días, mis. Buenos días, mi vida. Samantha Estudillo. Presente, mis. Samantha Estudillo. Mis, presente. Listo. Kiara Sigüencia. Presente, mis. Joshua Cruz. Joshua. Shayel Díaz. Presente, mis. Hola, mi vida. Matthew Flores. Presente, mis. Mis. Qué actitud que tienen el día de hoy, chicos. Marina Mejía. Presente, mis. Milena Palacios. Presente, mis. Espérenme un ratito. Listo. Camila Paladines. Presente, mis. Cristófer Pérez. Presente, mis. Susan Pérez. Presente, mis. Alan Ramírez. Presente, mis. Joeth Ruiz. Bueno, me escribió un mensaje por interno, por ahí vi que no les va, no les funciona el audio. Joshua. Joshua Cruz. Presente, mis. Demian tiene problemas de conectividad. A ver, chicos. El día de hoy vamos a finalizar con nuestro examen de plan lector. Está súper que fácil. Por favor, les voy a pedir que todo escriban con minúscula. Listo, está programado ya el examen en la plataforma de modo. Podemos comenzar a realizar. Tienen sus 60 minutos. Ok, mis. Disculpen, me voy a desconectar para poder hacer el examen. Listo, mi vida. Recuerden que, por favor, tienen que escribir todo en minúscula para que no me arroje en rojo la plataforma, ¿verdad? Leyendo despacio, contestando. Tienen todo el tiempo completo, chicos. Ok. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Gracias. Por favor, chicos, enciendan la cámara. Enciendan la cámara. Marina, Samantha, quiero verlos. Joed, Joshua. Mi, disculpen, buenos días con Samantha Estudillo. Yo la que cuando voy al mar se queda congelada. Listo, mi amor. Es que quería observarla. Listo. Mira, acá también en internet me falla. Usted sabe qué problema tengo yo. Sí, Samantha Estudillo. Listo. Kiara también. Ya, gracias. Sí. Joshua. Mi, voy a decir algo. Mi, acá lo del modo y no me carga. Cierre la plataforma y vuelve a ingresar. Todos tienen ya asignado el examen. A Joshua, Joshua, me confirma, por favor, si le vuelve a salir el examen o no. Ya, mi, ya le confirmo. Sí, listo. Sí. 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 No. Sí. No.